Ouro Preto Ouro Preto es una ciudad bien tradicional de Brasil, es parte del Camino Real de Brasil, es una ciudad colonial, donde vivió la familia portuguesa, la Corona, o sea, es el único lugar de Latinoamérica donde vivió el rey y no un virrey. Entonces fue el lugar más importante de Brasil durante un tiempo, donde se juntaron muchas culturas. Al ser la tierra Minas Gerais, es la provincia donde está Ouro Preto, que significa minas generales, estaban las minas de oro, diamantes. Entonces todos esos esclavos que traían de África a Bahía, en realidad era para llevarlos a Minas Gerais para trabajar en la mina. Los holandeses que peleaban por el oro y diamantes contra los portugueses y los esclavos que traían nativos de la selva. Entonces esas cuatro culturas y esas cuatro cocinas se juntan ahí. Entonces para los mismos brasileros Minas Gerais es reconocida como la provincia gastronómica por excelencia. Es la que más mezcla de sabores tiene. Entonces toda esa mezcla y mistura la verdad que da sabores que no se replican en otra parte del mundo. Son cuatro culturas gastronómicas juntas. Hay de todo tipo de sabores del Brasil, más allá de que nos llamamos Ouro Preto y que hemos rescatado mucho la cultura de la zona de Minas. Pero también tenemos caldeiradas, moquecas, que son con frutos de mar y muchos platos también continentales que llevan mandioca, en la temporada de mandioca, por supuesto. Con cerdo, consumen mucho cerdo en distintas formas. El tuto minero, fello entropeiro y felloada, todos llevan cerdo. La especialidad nuestra es la cocina brasilera, pero tenemos platos que son latinoamericanos también, tradicionales. Y platos tradicionales en Brasil que no son originarios. Como para nosotros las pastas, por ejemplo. Las pastas no pueden faltar en ningún restaurante nuestro, a pesar de que no sean originarias nuestros. En Brasil también hay varios platos que no pueden faltar y postres que no pueden faltar. Como el volcán de chocolate, el petit gâteau, es un plato de origen francés, pero en todo restaurante lo podés comer en Brasil. Entonces hay una mezcla. Tenemos platos tradicionales brasileros y cocina popular en Brasil, aunque no tradicional, popular en Brasil.